La palabra diaria, miércoles 2 de febrero de 2022 Del libro de Malaquías Así dice el Señor, mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario del Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero a la alianza que vosotros deseáis. Entonces, miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? ¿Será un fuego de fundidor, una lejía del levandero? ¿Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentará al Señor la ofrenda como es debido? ¿Entonces agradará al Señor la ofrenda de Jurá y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos? Palabra de Dios El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria Portones, alzá los dinteles que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria Del Santo Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que le decía el niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, Mira, ese está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo de anoche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor Siempre orar Muchos hombres y mujeres han encontrado este mismo prodigio que ha cambiado toda su vida. La participación en la Eucaristía es importante, incluso vital para la vida o espiritual. Por ello, si sientes que no has tenido aún un crecimiento y un encuentro personal con Jesús, o quisieras que éste fuera aún mayor y más profundo, como el de Simeón y el de Ana, un buen lugar para tenerlo es en el templo. Jesús está siempre esperando en el Santísimo.